bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland legend en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir a magnezón yo ya lo tengo pasado pero voy a volverlo a pasar para que veáis con el equipo que no me ha costado demasiado pasármelo aquí le damos como veis obtenemos 100 diamantes obtenemos a magnezón un mapa para linehook y 30 tarjetas para raid y ahora vamos a ver cómo pasarnos con qué equipo para poder obtener a magnezón aquí tenemos a magnezón en la última evolución de magne main y magnetón los tenemos nos dan los 100 diamantes nos dan el line map y nos dan las 30 tarjetas de raid y vamos a ir pasándonos todos los bots el primero lo tenemos aquí es salamander en el nivel 5 después tendremos en el nivel 7 a dragonite después en el nivel 9 a lugia después en el 12 a tiranitar en el 15 a miú en el 16 a miútu que es complicado y en el 20 a y en el nivel 20 a arceus vamos a empezar por el primero que es el nivel 5 pues salamander nos recomiendan agua planta y estones pero yo voy a decir el equipo que yo he ido llevando que es este que está aquí miú raichu y charizar x y vamos a empezar por salamander perdón este es el equipo que yo he ido llevando no me ha ido malamente ahí tenemos a salamander acompañado de dos golen y ya tenemos el primer bot pasado el siguiente está en el nivel 7 como habéis visto es dragonite nos vamos al nivel 7 entramos yo dejo el mismo equipo vale si tenéis el equipo recomendado y está al poder que os recomienda o más usarlo si no yo siempre recomiendo usar vuestro equipo más fuerte vale aunque no sea el que nos están recomendando ahí vemos como cae mi charizar x es bastante fuerte ahí acabamos con dragonite y con la cola férrea de raichu acabamos con ese pupitar nos ha saltado un like 1 le vamos a dar después el siguiente bot lujia yo vuelvo a dejar el mismo equipo vale digamos que el bot más complicado aquí es el del último nivel es arceus aquí están en norla jigglypuff y lavitar con la habilidad de mega charizar van a caer y aquí tenemos el bot lujia acompañado de pupitar y graveller vamos a utilizar la habilidad de mega charizar y ahora solo nos va a quedar lugia que vamos a poder matarlo fácilmente con un equipo más o menos bien entrenado aparte como veis así voy haciendo las aventuras vamos a entrar en el nivel 12 el siguiente creo que es youtube youtube sin duda es bastante complicado con su recuperación ahí cae esta primera fase aquí vemos ya también hay un tiranita dry pero con la habilidad fuerte de miu no tenemos ningún problema en hacerlo caer y ahora con la cola férrea de raichu acaba cayendo ese tiranitar sin perder a nadie en nuestro equipo como veis yo estoy utilizando un equipo que no es recomendado pero es el más fuerte que tengo el siguiente voz como digo en miu me he equivocado entonces mi youtube en el siguiente vale me había equivocado de orden me faltaba miu vamos a entrar y en el siguiente nivel en el 16 será mi youtube youtube es más complicado que miu y aquí tenemos a miu que está acompañado de otros dos que también son bastante duros de pelar y aquí tenemos a miu que está acompañado de otros dos que también son bastante duros de pelar vamos a usar la habilidad fuerte de charizard a miu esta anterior aquí transformarlo así que seguimos en la siguiente si voy a recomendar mira consigo todas las estrellas que no la había conseguido aquí como os digo el siguiente voz es miu tu y después quedaría ya nada más que en el nivel 20 arceus vamos a ir contra miu tu voy a dejar el mismo equipo este boss y es complicado aquí recomiendo transformar a miu en miu tu para que se nos haga un poco más ameno acabamos con ese jiodu con la cola férrea de raichu que es bastante útil si podéis evitar transformar a miu y perder tiempo evitarlo ahora sí aquí si es recomendable que lo transforméis o en miu tu o en engar si podéis yo no he podido ahora mismo ahora nos queda nada más que en miu tu vale ahí hemos transformado ya en miu en miu tu y ahora es cuestión de irle atacando con todo hasta que caiga es bastante complicado ahora me ha resultado un poco más fácil porque mi equipo es un poco más fuerte que la última vez y ahora vamos a ir contra el verdadero problema arceus su habilidad dos de sus habilidades son muy 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 jodidas y sobre todo la mayoría de las veces nos la va a hacer seguida y nos va a complicar bastante la vida con los demás pokémon no hay demasiados problemas vale ahora es recomendable cargarse al grave el que tiene cargada habilidad y dejar al otro para irlo matando ahí poco a poco y el problema va a venir con arceus vale el vuelo aquí de del mega charizar no nos va a quitar muchos problemas vale pero aún así intentarlo lo que tenéis que hacer es intentar que el zeus se quede paralizado curar siempre que podáis a vuestro equipo lanzar todas las habilidades fuertes siempre que podáis como veis mi equipo fuerte pero ha salido bastante dañado hay que tener cuidado arceo complicado ya os digo yo os recomiendo el equipo más fuerte que tengáis como veis yo me he llevado a charizar x a miu y a raichu y he sufrido bastante pupitas y de esta manera cuando nos pasemos estos niveles como habéis visto os tendremos a magnetón la última evolución de magnemite y magnetón de acuerdo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy nos hemos pasado fácil en modo normal espero que os ayude espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo